¿Qué es la discapacidad? Sí, desde el área de discapacidad estamos tratando de que esta discapacidad no quede a un costado, sino que tratemos de que ellos puedan también comunicarse, puedan tener comunicación con las personas, ya que debido a esta pandemia que estamos sufriendo todos, nos obliga como ciudadanos a usar esto y que seguramente lo vamos a seguir usando por un tiempo más. Entonces, la idea es que las personas con problemas de audición, problemas para comunicarse, puedan estar comunicados con los otros y no tengan ese problema para que anden corriendo selva, abijo y demás. Bueno, esta idea ha surgido también a partir de la posibilidad de poder elaborarlos y de ahí a todo el equipo y del equipo a quien le haga falta. Exactamente. Bueno, en realidad la idea surgió de una ex-alumna que, bueno, tenía problemas auditivos ella y su hija. Bueno, nos mandó la foto y a nosotros en saída nos impregnamos a hacer el molde y, bueno, dijimos, nos ponemos en marcha porque es súper importante acá en la ciudad, además que sí o sí lo tenemos que usar. Entonces, dijimos, bueno, comencemos a trabajar y a coser y, bueno, salió el molde muy casero y, bueno, fue corazón y coraje de largarlo para hacer. A partir de allí, entonces, los comenzaron a poder repartir, a poder usar y a tener en cuenta que esto también es incluir. Sí, la idea es hacer una fabricación para poder repartirla a todas las entidades públicas para que estén en atención al público, para que cuando, no es que lo tengan que usar permanentemente, sino que cuando se le presente la situación, ellos puedan usarlo y así poder comunicarse. La idea es repartirlo en la policía, en el banco, a ustedes, en la municipalidad, que ya se lo dimos como obsequio al Marcos, al Juani, a otros funcionarios de la municipalidad. Pero, bueno, la idea es seguir fabricando y seguir repartiendo a toda la ciudad de Tercero. ¿Cómo van recibiendo esta iniciativa o estas posibilidades que se van presentando en medio de lo que es incómodo, pero que sabemos que en este tiempo es lo que nos está protegiendo y nos está salvando? Lo tomaron como sorpresa porque era algo novedoso, en realidad, que acá no se había visto. Lo llevamos al banco con Gaby y la verdad que estuvo muy agradecida. Bueno, fue una alternativa, en realidad, porque, bueno, el resto también nos podamos comunicar y, como decía Ale, que no sea una barrera. Y, bueno, que en realidad en medio de esta pandemia se puedan comunicar y la verdad que, bueno, estuvo como muy asaltado ya. Bueno, ¿qué otras cosas se están haciendo desde el Departamento de Discapacidad en este acompañamiento permanente que se va haciendo también en este sector? Sí, por ahora estamos con el tema de la radio en la estación urbana. Es el taller que se crea acá, que los chicos participan acá en el auditorio. Ellos, desde el área, lo están transmitiendo por la radio, por la estación urbana. O sea que muy gentilmente nos dieron ese espacio para que ellos puedan contar cómo están llevando todo este proceso de la pandemia, que para ellos es muy difícil porque ellos estaban muy contenidos durante el taller y demás. Y, bueno, ahora se encontraron con esto y, por intermedio de la radio, están comunicando, mandando mensajes y demás para que la gente se entere cómo están ellos pasando esta situación. Desde sus casas haciendo actividad física con el acompañamiento que siempre se les viene brindando. Y, bueno, también es un modo de mantenerlos conectados, activados. Exacto. Además del deporte, ellos, bueno, van recibiendo algunas actividades y van mandando también los videitos. Y, bueno, nosotros desde el área tenemos la línea de WhatsApp que la gente se puede comunicar todos los días de 8 y media a 1 y media, hacer las consultas. Y, bueno, también si necesitan algún tipo de apoyo y demás, también se les está brindando vía WhatsApp, nada más.